También en México De México hasta la frontera Yo he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos La gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador Aleluya También en México Yo alabo a Dios Al son del bolero ranchero Porque esta tierra tan hermosa A Cristo abre su corazón De México hasta la frontera Yo he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos La gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador Por eso le pido a Dios Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador Como su salvador Aleluya Aleluya Como su salvador A Cristo A Cristo abre su corazón De México hasta la frontera Yo he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos Y donde quiera que llegamos La gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador Por eso le pido a Dios En el amor de Jesús Que México tenga a Cristo Como su salvador